Y seguimos muchachos Ya la luna vestida de plata mirando Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Muy contento a cantarle a mi amada Han venido todos sus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser día de su cumpleaños Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Ya llegó la abuelita ¡Que la paz es muy contenta! ¡Que la paz es muy divertida! ¡Que la paz es muy divertida! ¡Que bebe, que bebe, que bebe! Han venido todos sus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy corte el día de su cumpleaños Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es su cumpleaños Que la paz es muy contenta 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 Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Porque es su cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad